El único que me va a entrar en Facebook hoy es el link que está en mi perfil, porque ahí vamos a estar haciendo un unboxing de todo lo que me llegó y vamos a hacer un get ready with me y este también vamos a estar haciendo, bueno voy a ir a putear hoy, gracias por mandarme el gatito, ah levantaron sus banderas a mi novio Ah sus banderas, levantaron sus banderas para las rutas, si ustedes no saben el canam lo llevamos a que le agreguen un stereo, solo agregaron lo que es un stereo complete, dos bocinas enfrente, dos abajo de los asientos y dos atrás, le van a poner luces en cada, están las llantas, luces para que se mire como muy alumbrado Y también le van a poner la yellow light que va a ir enfrente del canam por cuando vamos a rutear en la noche, por si, if it's very like, if the sand and the dirt is everywhere, pues haz de cuenta no se va, no nos va como, we can see Esta putada de ceja no muchachos, alguien me dijo te la rasuraste, sepa la madre, unos días amanece la ceja bien, otros días amanece toda pelada, hoy está en modo me la pelas, ¿por qué? porque está bien pelada la ceja Hoy está en modo me la pelas, pero sí, ya llegó las banderas para rutear, esta es una de las banderas que mi novio mandó a hacer, ¿por qué? porque si ustedes no saben mi novio va a sacar su línea de gorras y las gorras están súper perras Son gorras que la neta nadie de ustedes la han visto porque él hizo como completely like a new line, you know, él hizo una línea muy diferente, muy única Así se llama su brand, Y&S Hats So, hizo, fue a mandar a hacer dos banderas, ¿dónde putas están las de Beyond? Yo también tengo compañía, no, no va a ser, ay no, ahorita le voy a gritar Pero, esta es la que mandó a hacer, vamos a abrir otro paquete O que también, no sé qué chingos está acá adentro, a lo mejor hasta son sus gorras los samples Si son, no se las voy a enseñar, porque si se las enseñó en cámara, me va a decir, pinche Tati, ¿por qué las enseñaste? I'm sorry for you, le voy a decir Le voy a decir, I'm sorry for you, my sir, pero ¿Cómo estás en Facebook? Métete a mi perfil ahí, en mi link, tengo un link en mi perfil, ahí va a decir Facebook, ahí te puedes meter No, este no es de su marca, este no es de mi novio, así que les voy a enseñar Dice aquí Less friends, more money, bitch, the fuck Less friends, more money The money series Ah, perro Less friends, more money How about less friends, more spoiling your girlfriend, the fuck Ok, eso mandó, le mandaron una gorra y ya llegó su cesta So, hoy vamos a estar arreglándonos con lo que le llegó a la, con lo que me llegó de la comadre Lulu con Glow Addict Se los voy a enseñar, me llegó hoy Miren, me llegó hoy Quiero abrirlo aquí con ustedes en vivo para dar mi review Antes que nada, ellos sabían que yo soy de Michoacán Glow Addict sabía que yo soy de Michoacán Porque no, que considerancia que me llegó una paleta de aguacate O sea, ellos saben So, me llegó esta paleta Que me la mandaron, súper bonita Tiene un aguacate y tiene como, obviamente es un eyeshadow palette So, this one is really pretty Yo no, fíjense que yo cuando me maquillo Nunca me ha puesto como un shade así ¿Me entienden? Like, that shit's like body glitter Ok, so me mandaron este Quiero enseñarles la colección de Lulu Con Glow Addict Ok, de la comadre Antes que nada, quiero decirles que esta bolsa Which I think you guys should go and support La comadre Lulu Like, that girl Is the most unproblematic influencer I know Muy buena gente Eh, miren Esta es una bolsita donde voy a estar echando Mi lubricante Mis condones Por el caso que vaya a viajar Obviamente no quiero cargar mucho Voy a cargar mi lubricante Mi sabor piña Lube Mis condones Otros calzones por si me cago en la carretera Eh, voy a estar aquí agregando todos los Y es muy grande Puedo meter aquí hasta una puta mano si quiero Pero está súper grande Y aparte de eso me encanta Porque it's like velvet No sé explicarles Pero it's soft Esta madre Échale un chingo de algodón Y hasta almohada te va a servir Porque it's literally soft I'm not even joking around So acá adentro ¿Qué va a ir? Bueno Sacó ella lo que es Miren So es un So es como una Not a mystery box Pero sacó como una box Con glow added So hagan de cuenta Viene con labiales Allá adentro No está bien No está bien La madre No está bien No está bien Es más como A ver si es un lip A ver Espérate Huele a coconut Soy alérgica Así que ella chingue a su madre Pero No No Honestly It's really It's really soft On the lips Enche gorra De Pepe Aguilar Yo luego lo quiero compartir Porque la neta Esta muchacha me cae muy bien A mí me cae muy muy bien Me gusta cuando hacen divos When she like Postes videos On Instagram Y siempre se ve bien feliz Like ella Like ella siempre muy feliz We need more people like her Like nomás Siempre está muy feliz So yeah Dice Cap Te están pagando Perra Cállate Porque si me pagaran Créeme que lo digo No tengo nada que ocultar Ni esconder Perra Ya depende en ti Lo que quieras comprar Aquí nadie te está forzando Es como si te digo A ver puta Dame mil dólares No me los vas a dar Pura madre que me los das En este mundo Todos hacen lo que se les pegue Su chingada gana Me mandó este espejo Mírate 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 lo pendejo que te ves Mírate bien idiota Me mandó este espejo Para cuando quiero Que culera te ves hoy Que culera te ves hoy Pinche cara de extraterrestre Pinche cara Mira nomás de pelos Que me cargo en la cara Por poco parezco Pinche chubaca La chingada Pinche nariz Ok Me mandó este espejo Súper bonito De Glow Addict Es a beauty box Así se llama Un beauty box Lo mandó también Este espejo También nos mandó También está dentro De la caja Porque todo esto Viene incluido en la caja Muchachas Todo lo que les estoy enseñando Todo está incluido adentro Es un beauty box So es la beauty box De la comadre Look at this bitch Ok Esta madre Voy a chequearla Allá en el pot shop Si es oro Porque this shit looks legit Ok miren Me mandó Viene incluido también Un eyeshadow palette bitch Look at that Esta madre is like me Like this is what I wear On the daily basis Yo ok Voy a estar poniendo Más rosita Bitch Stop Yo muy muy Yo muy Stop sending it Oh my god No Y aguantar como cuando dicen No me manden regalos No No por favor No No Please Ustedes manden lo que quieran Mándeme hasta un puto camote Oye No hay un regalo De un camote Can someone check Like a camote Or a weenie Or like Like Is there a camote If there is Bitch send that one instead The fuck Mira ahí vas con tu pinche Gorrita de Indiana Jones También viene con unas brochas Con unas brochas Oh my god There is a fucking Hot dog Mira A pinche camote A la chingada También me mandó Estos brushes Que también están incluidos This eyeshadow palette Is super pretty Al ratito Me voy a estar arreglando En facebook muchachas I'm gonna do an unboxing Today on facebook Y voy a estar arreglándome En facebook Si no me siguen en facebook Métanse a mi perfil Aquí en tiktok Ahí yo tengo un link Donde dice facebook Ese es mi facebook Y al ratito Vamos a entrar en vivo Me voy a estar arreglando Y los que digan No tengo facebook Pues haz uno pendeja Así como si te es un pinche Una cuenta con pornhub Haz lo mismo Gracias a la que me mandó El hot dog Haciendo un selfie A esta putada Que parece como yo Una pinche lumbriz Y por último Está acá adentro Mira Pinche hot dog fest Yo quiero ir a unos de esos Y me mandó este Ok Este viene con su highlight Su blush Y su bronzer Mira yo te voy a ser honesta Este está bien rosita Este está más rosado Que yo ahorita Porque ayer no me tallé Bien el culo Cuando cagué Ahorita estoy bien rosada La chiquita Ahorita voy a ir por polvo Ah no Creo que ya ordené Por door dash No, no se crean Pero Esto es lo que está dentro De su beauty box De Es de Lulú Para que vayan y la apoyen Si ocupan el link Para ir a comprarlo Y lo quieren ir a comprar Lo publiqué en mi Instagram Ahí tengo el link Directamente a la página Yo la neta Ahorita estoy bien enferma Tengo algo que se llama COVID 69 Ok voy a comer Por eso me lo voy a quitar Vamos a comer Esta pinche Sopa de can Dicen Unta Patrick Se está echando a tu mamá Patrick ahorita Se está echando a tu mamá A lo mejor ahorita Están en Planned Parenthood Fue a recoger una pastilla Planned P Porque ni para pagarla Puede el puto Él tiene que ir a Planned Parenthood A que le regalen una Ok So vamos a comernos Esta sopita Si tengo COVID 69 Está cabrón Ok perros Ya déjenme comer Dicen Te podemos mandar algo De mi small business A mí me encanta Entrar en vivo Para enseñarles Todo lo que mandan Los small businesses If you have a small business Ustedes pueden mandarme Lo que sean Mándame hasta un puto Pico si quieres A la chingada No estás obligada A mandarme nada Yo simplemente Me gusta compartir Con mi plataforma Y apoyar Y enseñarles Negocios Que podemos apoyar Yo tengo mi P.O. Box En mi bio Ahí mándenme lo que quieran Yo de tallas Todo soy chico Todo Todo De pantalón Soy tres Pero que sea pantalón largo Porque no tengo Unas putas patotas Más altas Que mi cuerpo I'm fucking tall bitch Zapatos Talla 7 Mira si no me veo Como las que le gustan Lo puro regalado No pero les digo Porque Pues sé que van a preguntarme Ah pero ahí está Ok Bueno muchachas Estás embarazada Sí Sí de hecho No sé si el hijo Es de tu papá O de tu abuelo No sé de cuál De los dos pendejos es Pero yo más pendeja Por ver He poniéndoles atención Ay gracias por mandarme Ese Winnie Gracias por mandarme Esos chiles Ustedes saben que chile Es lo máximo O sea wow Es niño niño Pendejo más bien Porque va a salir a tu papá Gracias por los sombreros Gracias por todo Me voy a salir Gracias por el hot dog No hombre Ustedes sí Para mandar comates Son bien chingones Me voy a salir Me voy a salir Nos vemos al ratito En Facebook Vayan y síganme En Facebook El link está en mi perfil Y nos vemos al rato Bye Ay Dios Plessigamente Esos chilenos A mi demanda Y nos vemos al rato Vamos ver A mi demanda Más Y nos vemos al rato Y nos vemos al rato Y nos vemos al rato